Espero les haya gustado mi introducción, disculpen, como todavía no tengo una Dije, déjenme eche un bailecito, para poner ambiente, que la verdad que sí Bueno, el día de hoy, bueno, soy Diana Zúñiga, creo que no dije, bienvenidos a otro video El día de hoy les voy a compartir un vlog, de un baile, de un video, de un baile No es cierto, los voy a compartir un vlog de, qué sé yo, más o menos unos tres días separados que estuve grabando Pero con esto de que voy empezando, bien inteligente yo me puse a grabar, nunca expliqué de qué iba a ser Entonces no les quería como que aventar el video y así como que de a nadie que estás hablando Entonces les quería simplemente dar una pequeña introducción de lo que va a ser Este video es de un amigo Tony, bueno, no es de él, es mío, porque ya salgo aquí Pero un amigo que se llama Tony, me invitó a hacer parte de un video musical que él hizo Fue como que, hey amiga, qué onda, voy a hacer un video, quiero ser una de las bailarinas Y yo, claro que sí, o sea, todo lo que sea con bailar, yo le entro Entonces me invitó, estuvimos practicando y uno como por dos meses Y este, entonces aquí les muestro un poco de la práctica Y también de lo que fue el mero día de la grabación Donde yo me sentía bien importante En cámaras, cámaras, acción Aquí estoy No, pero estuvo, estuvo muy divertido Tony, gracias por invitarme Ah, eso sí, aquí está un poco de eso Antes de despedirme, quiero dar la motivación La motivación del día, no, así no se dice Pero, para los que no me conocen, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con motivación Con frases, videos y todo Entonces solamente quiero decir aquí, porque quiero felicitar a Tony Este, porque ¿saben qué? Miren, la vida es corta Ya yo vengo otra vez con que la vida es corta Pero me da mucho gusto por Tony, Tony, felicidades que te aventaste a hacer esto Porque creo que a veces muchos queremos hacer cosas y no lo hacemos Por medio de la crítica, por qué van a decir o por qué Entonces, aviéntense por lo que quieran hacer Porque la vida se va, se nos va la vida Y qué feo llegar a grandes, ¿no? Y decir, ¿por qué no lo hice? Entonces, no hay que cometer ese error, gente Haz lo que quieras hacer Sigue tus sueños, claro que sí Y... Y ahora sí ya me voy, ya me voy a callar Espero disfruten el video Gracias por ver Besos Y nos vemos, bye Y nos vemos, bye Salud Vamos, salud Salud, porque nos salga el video El baile Todo va a salir excelente Salud Salud Hola Hola Hoy es jueves Junio ¿Junio qué? ¿Junio qué? 21 21 Ah, 21 En nuestra segunda franca para Maripiratón ¿Qué dices? Hoy no te digo vergüenza el día de hoy No hoy no Hoy no Hoy no Qué bueno, me da mucho gusto Gracias ¿Cómo se llama tu canal? Diana Diana. Diana Zúñiga Diana Zúñiga No tengo nombre No, no, mi nombre no Ok, a las tres, ¿eh? No, Tony Sí, sí, se va Vamos, equipo Equipo Vamos a hacerlo muy bien Ahí va Una, dos, tres ¡Dianas Zúñiga! ¿Qué pasó? No le estaba en caso, perdón. Amigos, llegó por fin el día después de tanta práctica con Toni. Estamos aquí hoy domingo 29 de julio en el Over the Border. Vamos a grabar el video musical para Tuna Infernalo. Estamos aquí, hace demasiado calor. Pero... ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡Ay, eso! ¡A los fans! ¿Ya saben quiénes son? ¡No! ¡Ya saben! ¡Los amo! Por favor, suscríbanse a mi canal. ¿Cómo se llama tu canal? ¿No sabes cómo se llama, Diana? Bueno, pero tú diles. Ok, perdón, disculpen. Sí, por favor. Le encuentro tres canales. Party Piratón, Toni One y Toni Tornado. ¿En dónde va a salir este video? Este video va a salir en los tres canales. Ah, ok. En Facebook, adévenme. Soy compa de Diana, así que ella me va a ir con todo el show. Sí, sí, sí. Ok, amigos, ya me van a pintar. A ver cómo me quedo. Para que miren el lado siempre. Pues... Amigos, ya me transformaron. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Las chicas superpoderosas. La verdad. ¿Sabes qué? La verdad. La verdad. ¿Cómo se siente? ¿Te gusta el zapateado? Bien, el zapateado. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! Alex, Dom, Andere flex. Alles hojtot, no estoy en la otra vez. No hay un modo, no lo pido ni te. Sujej probleme, no hay un hombre. No, no, no. ¡Jorge, Jorge! ¡Suscríbete al canal! Deberías de aprovechar ese escenario. Amigos, llegamos aquí desde las 12 de la tarde. A ver si nos mandan a estar agachados. 12 de la tarde, ¿qué hora se va a buscar? 7. 7 y media. Voy a acabar muerta. Ya se nos vamos a grabar. ¿Está aquí también? Tornado. ¿No hay tornado? No sé cuántas tomas va a ocupar esto, pero aquí estamos con todas las actitudes. Todo va a salir muy bien. Para acá. Sí, buena la Mona Lisa. Sí, ya estoy sudando porque aquí no hay AC creo. Juro, no me digo. Bueno, bueno. Aquí mi querido se va a grabar por mí para que puedan verlo. Sí. El día de hoy está. El día de hoy está. Es hora de ir a ir a la cocina. ¿Y no? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos entregamos a la mitad de la grabación, aquí estamos todos, ¡Adiós! Hasta menos como en dos semanas, dice Tommy que sale el video, entonces para que se den aplausos. Soy entornado, fue un éxito. ¡Gracias! ¡Vamos!